Bueno, están preparando para el viernes, viernes, sábado, de ocho de la mañana, a dieciocho horas, se entrega los voucher, requisitos, fotocopia de documento, que se anotó, obviamente, para el medio maratón, fotocopia del certificado de salud, bueno, recuerden, viernes, sábado, de ocho de la mañana, dieciocho horas, para retirar los vouchers de la inscripción del medio maratón de Marre Plata, así que acá están los preparativos, bueno, no perdimos permiso, pero vamos a pasar, recordamos, viernes y sábado, de ocho de la mañana, de ocho de la mañana, recuerden, de ocho de la mañana, a dieciocho horas, retirar el voucher, requisito, fotocopia del documento, fotocopia del certificado de salud, para retirar la inscripción del voucher, ¿listo? Más claro no puede ser.